Buenas noches, nosotros somos Fonema, esto es Mujer contra Mujer. Nada tienen de especial, dos mujeres que se dan la mano, el matiz viene después. Cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas sin nada que perder, tras las manos va el resto de la piel, un amor por ocultar. Y aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Palomas al vuelo, volando al rastro al suelo, mujer contra mujer. No estoy yo por la luz. De tirarles la primera piedra, se equivocó la ocasión. Y las hallo labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. Que con mis piedras, ellas hacen su pared. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando al rastro al suelo, mujer contra mujer? ¿Quién detiene palomas al suelo, mujer contra mujer? ¿Quién detiene palomas al suelo? ¿Quién detiene palomas al suelo, volando al rastro al suelo, mujer contra mujer? ¿Quién detiene palomas al suelo, mujer contra mujer? ¿Quién detiene palomas al suelo, volando al rastro al suelo, mujer contra mujer? ¿Quién detiene palomas al suelo, volando al suelo, volando al suelo, mujer contra mujer? ¿Quién detiene palomas al suelo? ¿Quién detiene palomas al suelo,? ¡rivarelas en palomas al suelo! ¡Vav.ad, vav.ad, vav.mujer o queron? ¡Vav.ad, vav.dv insomnios! ¡Vav.ad, vav.mujer. Gracias.